¿Qué es la Asociación de Obras del Espíritu Santo? ¿Qué es la Asociación de Obras del Espíritu Santo? ¿Qué es la Asociación de Obras del Espíritu Santo? Me pareció muy interesante, fui y conocí la obra y en realidad es una obra muy encomiable, de gran envergadura. Cubre una población de 70 mil personas, dentro de ellas 50 mil niños y niñas y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. Esos niños que han sufrido algún tipo de abandono, maltrato, pobreza y que esta asociación ha acogido. Pues entonces me pareció importante sobre todo indagar cómo esta asociación se mantiene y observo que recibe muy poco de ayuda del Estado. Recibe una subvención por parte del Patronato Nacional de la Infancia, de los niños y niñas que ahí son ubicados y que se encuentran en condición de abandono, pero de esos niños estamos hablando 23, 24 niños. Hablaba ayer el padre Sergio que también reciben dinero proveniente de lo que es la red de cuido, sin embargo, entre el PANI y la red de cuido no suman los 3 millones mensuales. Y hablaba también el padre de todos los gastos que conlleva ayudar a todas estas órdenes, porque no solo niños ayudan, y la cantidad de alimento también que necesitan. Hablaba casi de 70 toneladas, 7 toneladas me parece, de arroz al mes, por ejemplo. Sí, efectivamente. Imagínese que, bueno, la primera infancia, que son los primeros años de nuestros niños y de nuestras niñas, es fundamental, porque en esa etapa de la vida los niños van desarrollando habilidades incluso en su cerebro, que les permiten luego enfrentar su vida. De ahí que el Estado debe invertir en este tipo de programas, ¿verdad? Y vemos que las instituciones que tienen que ver con el tema niñez y adolescencia no siempre respondemos como deberíamos, ¿verdad? Porque constitucionalmente existe el Patronato Nacional de la Infancia como ente rector en materia de niñez y adolescencia, y que debe realizar este tipo de proyectos, como la red de cuido, que si bien es un excelente proyecto, tenemos que seguirlo fortaleciendo, no está llegando a toda la población que lo requiere, ¿verdad? Entonces, la importancia y la motivación que tenemos y que fue acogida por muchos de los y las diputados miembros de la Comisión, es poder reconocer a través de un porcentaje de dinero a esta Asociación Obras del Espíritu Santo. Y muy interesante, porque nació ahí mismo, de uno de los compañeros diputados, la idea de que más bien ese porcentaje se puede elevar a un 1.25, pensando, bueno, que, como usted bien lo señala, los gastos, la erogación es muy alta. ¿Por qué? Porque las necesidades son inmensas. El padre no solo ahí con su equipo de trabajo, sus voluntarios, trabajadores y trabajadoras, se atiende infinidad de necesidades de los niños, no es solo la alimentación, no es solo un techo, sino que también se les da terapia, se les da deporte, se les ayuda en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se les da la atención médica y además recordemos que atiende población menor de edad, hijos de madres privadas de libertad. Igualmente atiende adultos mayores, que también es un tema que el Estado debe poner atención. Yo soy del criterio de que en el tema de niñez y adolescencia, en realidad el Estado no le ha puesto la debida atención que se merece. Contamos con una riquísima legislación, desde que aprobamos la ratificación de la Convención de los Derechos del Niño, Costa Rica se comprometió a adecuar su legislación y lo ha hecho muy bien. Contamos con un código de la niñez y la adolescencia, una ley penal juvenil, en fin, una serie de legislación que viene a reconocer a la persona menor de edad como sujeto de derecho. Pero no hemos podido esa legislación ponerla en ejecución como se merece. Contamos con una política de niñez y adolescencia, pero esa política ha quedado en el papel. No hemos podido concretarla en un plan de acción. Ese plan de acción ha habido varias propuestas, pero al final no han arrancado. Yo espero que ahora con el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, bajo la dirección de nuestra vicepresidenta, Ana Elena Chacón, quien ha manifestado su interés en el tema, este Consejo de la Niñez y la Adolescencia pueda activar esta política nacional. Doña Lorely, ¿algún otro proyecto de ley que esté enfocado en ese interés suyo particular de la niñez y la adolescencia? Hay un proyecto de ley relacionado en la Comisión de Niñez y la Adolescencia, relacionado con una modificación a la Ley de Justicia Penal Juvenil, relacionada con la reincidencia en algún delito de las personas menores de edad, y lo que pretende es, como medida, la pena privativa de libertad. Y, cosa que no comparto, ¿verdad?, porque no es con la represión que vamos a lograr que nuestros jóvenes puedan tener una rehabilitación e insertarse a la sociedad. Mi propuesta va a ir más bien en el sentido de revisar cómo estamos nosotros vigilando y custodiando las medidas alternativas. Doña Lorely, ¿de qué otras comisiones formos su parte? Bueno, de la Comisión de Económicos y la Comisión de Niñez y Adolescencia. Estoy en plena 1. Bueno, y la situación esta de las comisiones plenas, ¿qué se ha complicado con las abocaciones? Exactamente, sí. Mi compañera Paulina Ramírez presentó un proyecto de reforma en relación con las abocaciones, lo cual comparto absolutamente. No puede ser que un solo diputado pueda tener la facultad de abocar expedientes, proyectos de ley, pero en mi criterio debe de haber alguna propuesta que no le sea tan fácil accesar a esa herramienta de la abocación. En plena 1, pues todos los expedientes y proyectos de ley están abocados y en realidad tenemos mucho interés en trabajar, muchas ganas, hay muchos proyectos interesantes y pues queremos que se llegue a un acuerdo y que se logre una reforma al reglamento para que podamos, el país lo necesita, la gente nos quiere ver trabajando y venimos con muchísimo entusiasmo. Bien, muchísimas gracias Doña Lorely por atendernos. Muchas gracias a usted.